El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobaralas, mostró su apoyo y solidaridad a la caravana de migrantes que viaja buscando llegar a Estados Unidos. Aseguró que para la Iglesia Católica, el único delito que los migrantes han cometido es ser pobres. Yo de verdad quiero agradecer a las personas que hemos visto que han sido solidarias y que han hecho esfuerzos en las casas de los migrantes, en Guatemala y México, pero también aquí en El Salvador, personas muy generosas, etc., muy sensibles a esta necesidad que están ayudando a los migrantes. Yo digo que los migrantes en realidad son otros cristos. Alas los consideró unos cristos sufrientes por el drama que les ha tocado vivir desde que decidieron salir de sus países y pidió a las autoridades mexicanas y estadounidenses que respeten la integridad de cada ser humano que viaja en la caravana. Pues la actitud de que miles de personas tomen la decisión de salir de su propio país abandonando todo, migrando a tierras lejanas, atravesando miles de kilómetros, como es llegar a Estados Unidos con esa ilusión, pues eso denuncia la situación del país. En las últimas semanas, cientos de centroamericanos, incluyendo dos caravanas salvadoreñas, han salido hacia Estados Unidos con el fin de mejorar sus condiciones de vida. Los migrantes se enfrentan a las diferentes amenazas del presidente norteamericano Donald Trump. Informo para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.